Se cumplió un mes del derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitra en 1200. La gente, propietarios e inquilinos están esperando una respuesta urgente del gobierno de la ciudad. A un mes del derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitra en 1232, los damnificados aún no saben cuándo cobrarán las indemnizaciones que fueron votadas por la legislatura. Desde entonces sus rutinas cambiaron drásticamente y la mirada hacia el futuro se torna confusa, considerando que estuvieron a segundos de perder la vida bajo los escombros. Las pertenencias estaban adentro del edificio, yo bajé suente con el celular y las llaves. Y lo que fueron recolectando, que lo llevaron a depósitos judiciales, no nos dejan verlo, no nos dan opción ni siquiera de ver si hay cosas nuestras o no. ¿Cómo sigue tu vida hoy? Viviendo de un lado para el otro, en una casa por ahí, una casa por allí. ¿Cómo te reacomodás? ¿Económicamente podés hacer frente a esto? La verdad fácil no es, pero trabajando y esperando a ver si para cuando respondan con subsidio, un poco se puede ir saliendo del problema en que nos metimos. Un mes después exactamente, ¿cómo continúa la vida? Y bueno, tratamos de mirar hacia adelante, porque es como muy doloroso, muy triste, y no podés quedarte en eso, pero bueno, la cotidianidad es difícil, o sea, no sé. ¿Dónde están viviendo? Hemos alquilado, pasamos de ser propietarios a ser inquilinos, y estamos alquilando acá a la vuelta sobre Talcahuano, un departamento, y bueno. ¿Por qué pagan ese alquiler? Lo pagamos con el primer subsidio que nos dieron, de 8.000 pesos. En este caso, la fiscal ha tomado la actitud de permitirle a los victimarios retirar sus pertenencias, retirar la retroexcavadora que causó este estrago, y no le permite a las víctimas entrar a retirar sus pertenencias. Me parece terrible un fiscal que tiene más contemplaciones con los victimarios y con las víctimas. Le pido a quienes tengan que hacerlo, que tomen cartas en el asunto, porque además de aquí haber pasado una tragedia, se están cometiendo injusticias. A partir de haber estado tan cerca de la muerte, de que uno de nuestros vecinos haya fallecido aquí mismo. Entonces, y como este fue el lugar que elegimos para vivir, no tenemos otro todavía, así que bueno, la noche de Navidad vamos a estar aquí celebrando, entre comillas, pero por lo menos todos juntos, los vecinos, pasando la noche buena juntos.